M.C.S. en la línea de fuego Salgan de las pincheras Llegan la apertura Disparen a la cabeza De puta De fuego De que hay teclas Ahora De que hay teclas De que hay teclas De que hay teclas Botas altas, bojadas e inchartos Esto no es hardcore Es dominación Bajo vuestro barco Hay unos blancos Aquí no se permiten El ataque ya ha comenzado El blanco será destruido Y no hay quien lo evite Tenemos satélites Vigilándote a ti Y a los que nos siguen Aviones, bancos Lesiones y mil misiles Que te persiguen Donde mire y diga Más miles de soldados Con la maniga al suelo Ahora son dos ciudades Dime quién manda de este juego Estoy en la línea de fuego Y mi posición marca Aún así a estos sensibles No podéis hacer en la guerra Desde un banco Con tus apalanques Tus tanques Puede que no arranquen No te atragantes Seguirá adelante Pero antes me ponen los guantes Y durante la batalla Valarás para esquivar la metralla Notarás Que el ataque de Dogma no falla Que pa' variar Pocos días ensayan Y sigo vaya Y si digo callad Todos callarán Y eso os pasa Y te la raya Mis hombres me entran Por detrás Se os follarán Lo harán Pasarán por encima De ustedes como un Ford Bronco Resisto y persisto En avanzar Y en directo no me quedo ronco Tengo seguidores Suicidas tronco Que pilotan con cor Si los ves acercándose A tu edificio Verás que no es un farol No es un congo Y tú eres mongo Lo afirmo No lo supongo Pongo de rombo Estás en supercombo Con el que odes con bongo No salgo ni me asombro Avanzamos en nuestros pies Dejamos escombros José Pablo Monce Largo Luchando un bro con hombro En el frente lo doy todo Con mi gente estoy Codo con codo Para follaros y dejaros a cero Quiero joderos De cualquier modo Se aclaro Necesito mataros Callaros En las trincheros espero Tengo morteros Solo hay disparos Estoy preparado Para oler vuestro miedo El nuevo es carne de cañón Maricón Barbillas al suelo Están en la orilla No existe el consuelo Visto a MCs Mordete el anzuelo Sabes que la envidia te mueve No llegarás Y eso te quema y te puede Por eso en este tema A ti te dueles Y digo que coméis pollas Tú y duplebes Sueles decir que ya eres artista Tu historia a mi no me conmueve Eres un payaso Salta a la vista Nos ocultamos en la bruma Si dueve Si eres malo Mejor que la sumas No me hieres Que la rabia te consuma A ver si te mueres Conmigo no juegues Salto sobre ti como un puma Tu sabes que soy un soldado No te camufles Yo se quien eres Bájase mi compañía Es lo que quieres Mejor que friends Yo tengo espías Que te controlan todo el día Cribe y yo juego ¿Quién lo diría? Además tú no verás mis huevos Mientras me ves en la línea de fuego En la línea de fuego Mi boy 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 Yo soy quien soy Menos que no hay más Yo soy Me mía en tu cara Acabo de mierda El demonio llega Me da igual ponerme uniforme O ponerme una camiseta negra Lo que interesa Es evaporizar El gas Mientras antes El batallón se está acercando No permitirlo en un solo instante Ahora vigilo desde la atalaya Los ataques enemigos fallan Mis manos se ensucian Están sangrando Y se encallan De sujetar el rifle De la montaña hasta el arrecife Esta es la guerra que está sonando De Barcelona hasta Tenerife Y nadie finge el agotamiento Mis soldados seguid atentos Disparad el subfusil Cuando veáis algún movimiento El coronel del destacamento Está sonando por la visora Está informando que este frente Avanza rápido y sin demora No habrá diplomas No habrá medallas No habrá insignias Para el que falla Si lo habrá Para el que esté La línea de fuego Mantente a raya El legendario está preparando Lo esencial para el tirón Soy el cabrón Que destroza con él Tu malditos padrón Os alcanzo como un Tomahawk Y voy Te mando un sobre A cualquier hora Y cualquier día En cualquier parque Cualquier cabrón Jugando a este deporte En el banquillo No harán marga Años con la misma trampa Torpeca y la pagan cara Se comenta MC Por ahí Que la última vez Estuviste flojo Que temblaba el micro Hablan de un DJ sin reflejos Somos MCs Que jugamos en la línea de fuego Por cada bono Hay 1500 errores de fábrica A lo menos me temo No vine a salvarte Lo verás cuando no te salve Saltan al aire elegante Sospechado Adelante el plan B Vigila el Tandek No voy de chungo Hijo de puta Pero sinceramente Mi rabo es polla como un mulo Siguiente pregunta De esta no salva Y el camuflaje Y tu crew disimula Todavía está en colo De competición Y mensaje a estas alturas Fogo de apertura Tu rap son balas de pintura Tu crew soldados en miniatura Veo tu culo abierto Como invitando a entrenar En la línea de fuego B-boy 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 B-boy